Las cábalas, porque digo, si hay un sector que es cabulero en todo esto, es el futbolístico. Bueno, Beto Pereira nos va a traer todas las respuestas a lo que nos estamos preguntando. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué haces Paulo? Buen mediodía para vos también. ¿Vos decís que traeremos todas las respuestas? Ojalá que sí. No sé si vamos a poder traer resultados. Uno puede, de alguna manera, aventurarse a decir, che, ¿se gana, se repite, no se repite? ¿Volveremos con otra Copa o no? Pero bueno, se lo vamos a preguntar un poco a la gente y también vamos a ver cómo se está viviendo esta previa de la Copa América acá en Carlos Paz. ¿Se preparan los carlospacenses o no? Vamos a preguntar. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Buen día. ¿Están paseando? ¿Son turistas? Somos de Neuquén. Bueno, les hago una consulta. Estamos a nada del comienzo de la Copa América. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Les dan bolilla? Yo un poco más. Pero no, igual somos bastante futboleros los dos. Sí, sí. Fanáticos de Río. ¿Y hay alguna cábala? No, no, cábala no. Tranqui nomás. Lo vivimos, nos gusta, pero lo vivimos bastante tranquilos. ¿Son de esperar este tipo de eventos deportivos o no? Sí, un poco. Sí, sí, sí. Él más, yo. Claro. ¿Sos de los que te preparás con camiseta, con cosas alusivas a la selección? Bueno, al momento del partido sí, pero generalmente, cotidianamente no tanto. ¿No tanto? No tanto, sí, sí. Pero al momento del partido, obviamente, siempre se picadita, cervecita. Eso no puede faltar. No, eso sí. En eso te prendés. Tal cual. En esa parte sí, pisita. Claro. Bueno, ¿y qué esperás para este desempeño de la selección? Y uno siempre infra el pecho en estos momentos, y más cuando somos campeones del mundo, decir, no, por lo menos mínimo la final. Siempre, como argentinos, siempre esperamos eso. Bien. Así que, bueno, muchas expectativas, porque en este caso estamos hablando de una defensa, en realidad. Y sí, 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 sí. Y más por eso, ¿no? Uno siempre infra el pecho por eso, ¿viste? Siempre nos creemos mejores, superiores, y entonces, por eso también que el argentino se caracteriza por eso también, ¿no? Por siempre ir para adelante, meter huevo. Ahí está. Gracias, chicos. Bueno, ahí la palabra de los chicos también de cómo se vienen preparando. Claro. Sí, 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 sí. Re bien, re bien. Vamos a ver también por qué, bueno, los comercios ya de alguna manera también se están preparando, Paulo, con distintas cosas, de a poquito, algunas banderas, en este caso es bufanda, claro, porque siempre nos agarra en invierno nosotros, salvo el último mundial, que obviamente al ser en Qatar se tuvo que haber movido el tiempo, ¿no? El mes, pero bueno, si no siempre en invierno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo vas? Todo bien. Bien, bueno, la gente consulta, no consulta por el tema de la Copa América, ¿se viene a comprar cosas o todavía está medio tímido? Por ahora todavía nada. Estamos esperando el fin de que viene, que se viene algo lindo. El juez ya es el primer partido. El primer partido y arranca el fin del árbol. Pero bueno, ustedes están preparados, cosas van teniendo. Cosas vamos teniendo, sí. Mirá, mirá, Paulo, mirá estas medidas de Messi. Qué lindo, ¿eh? Yo imagino que algún que otro chico las va a querer. ¿Cuántos salen? 1800. 1800. Ah, mirá, barata, Paulo. Sí, es muy barata. Son tipos soquetes. Claro. Pero, ¿cómo haces esto para no mostrarlo? Tenés que salir dos jotas y medias porque si no, mirá. Sí. Si no se te ve la parte de la punta nada más. Claro. O sea, de la parte donde entra el pie. De la parte donde entra el pierro. Claro. Sí, una pena lo blanco, ¿viste? Bueno. Pero bueno. Después, y sí, ¿viste? No hay nada ropa que no se siente problema de la de esto. Mirá. Es verdad. Y jabón. ¿Te acordás la publicidad del jabón? Claro. Mirá qué hermoso este, el vasito con San Messi, por decirlo de alguna manera. Mirá, con las tres estrellas y todo. ¿Cuánto está este vaso? 2500 está. 2500 también. Es de vidrio, Paulo. ¿Qué le ponemos a este proyecto? También este, para preparar algún trago. ¿Qué le ponemos? Y yo iría a lo cordobé con un fernecito. Ah, sí. Juego en ese equipo también. Y si no, y si no, claro, también. Y si no, hay muchos que lo usan para el famoso priteado. También. Que, por suerte, todos los partidos van a ser prácticamente a la noche. Entonces, vamos a estar en horario de poder consumir alguna bebida espiritual, sacón la picadita, algún que otro asaduli, aquellos que tengan la oportunidad. Bueno, 2500 pesos, mirá. Y después tenés las bufandas, obviamente. Claro, eso está bueno también. 4500. 4500. Y vas a una caravana de festejo y todo eso sirve la bufanda. Claro, claro, sí, totalmente, gracias. A ver, vamos a preguntarle a los chicos, ¿qué tal, cómo va? Todo bien. Bien, ¿se viene la Copa América? Sí. Gana Argentina. Gana Argentina. Corta la hoja. Listo. Corta, sí. ¿Cómo te preparás vos? Espectacular, una felicidad. Sí. De Magal. ¿Lo esperás ansioso? Magal. Gana Argentina. ¿De dónde sos vos? De Guadalajuntra de Río. Ah, bien. Y tenés previsto juntarte con la familia, con amigos, ¿cómo lo vas a ver? Con la familia nomás, en un bar. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, eso es un clásico de momento de encuentro, ¿no? Y sí, se divierte. Hay que defender el título, ¿eh? Magal, como siempre. ¿Sos cabulero? ¿Tenés alguna cábala o algo de eso? Nada. Nada. Confiando nomás. Confianza en él. Y sí. Bárbaro. Plenamente. Bien. Hay que creer. Mirá, mirá. Lo vamos a filmar. Él tiene ya... Mirá la funda del teléfono. ¿Lo está filmando? ¿Qué es? ¿Tu hijo? Es mi hijo. Sí. Claro, mirá. Uh, futbolero. Me imagino... Sí, muy futbolero. Mirá. ¿Qué tenés? A ver. Uy, ¿qué tiene? No, mirá el tatuaje del 10. Qué grande. Muy bien. ¿Cuánto hace que lo tenés? Esto lo tengo del 10 de noviembre del 2001, que fue el partido de homenaje a Maradona, en la bombonera. Sí. Cuando dijo que la pelota no se mancha. Bueno, lo tengo desde ahí. Desde ahí. El día que murió Maradona, tres días de duelo, no fui a trabajar. Si seré fanático. Mirá. Muy fanático del fútbol. Así que, bueno, confiamos en esta selección, confiamos en el proceso de Scaloni. Creo que dio mucho rédito más de lo que esperábamos. Y bueno, nos hizo feluzo a todos. Creo que fue el festejo más grande que se vio a nivel mundial de una selección campeona. ¿Sentís que hubo revancha? Siento que hubo revancha. En realidad, todos queríamos revancha, sobre todo por Leónel, que se lo merecía por todo el sacrificio que ha hecho, por toda la final que había perdido. Creo que se lo merecía a él. Dio justo con un técnico que también creyó en él, creyó en los compañeros, armó una selección para beneficio de él y nos dio alegría a todos. Y ahora te pregunto vos, porque recién acabas de tocar, tiene el tataje del Diego y obviamente que lo ama a más no poder. Digo, viste que mucha gente tiende a comparar Diego con Messi y demás. Digo, vos como fanático del Diego, pero que también acabas de valorar mucho a Messi. Son generaciones distintas. Por ahí nosotros que somos más contemporáneos a los de Maradona y no a Messi, se resume solamente hay un factor común, que son argentinos. Los demás, más, menos, mejor o peor, fueron épocas distintas. Los dos nos dieron sumamente alegrías hermosas. Valoramos lo que hizo Diego, valoramos lo que hizo Leónel. Para nosotros, como argentinos, es importante cualquiera de las dos. A la edad que tengo yo, obvio que soy maradoniano, pero obvio también que disfruté la época esta que está haciendo Messi. ¿Y los chicos, Messi a full? ¿Mesista a full? ¿O no? ¿Mesista a full? ¿Mesista a full? ¿Mesista a full? Bueno, familia, que la pasen bien, que la sigan pasando bien. Ahí estamos. Buen análisis, Paulo. Sí, totalmente. Porque de eso se trata también. Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Lo ideal es Maradona más Messi, no Maradona barra Messi o Messi. Lo ideal es sumarlo a los dos. Pero bueno, eso también depende mucho de las generaciones, quienes hemos tenido la posibilidad de haber visto a Maradona. Y hoy verlo a Messi, bueno, por ahí uno puede elegir un poquito más. El más joven quizás elija mucho más a Messi que a Maradona. O sea, digo, no pongamos Messi o Maradona, pongamos Messi y Maradona, que es lo más importante y lo más interesante. Ambos son argentinos, como bien decía este turista de Gualeguaychú. Y que, bueno, la expectativa está puesta entonces en lo que comience a vivirse el próximo jueves. Claro, totalmente. Hay que sumar, Paulo. Hay que sumar. Esa es la verdad. No hay que dividir. Viste que el argentino siempre tiende... Bueno, así nos ha ido también. No hablemos de la generalidad para no meternos en un lío. Pero es como que siempre se tiende a dividir. Che, mirá. Si hay un templo donde generalmente se viene a ver los partidos, Estifosi, yo, permiso, voy a entrar. Vení, Danita. Acompáñame. Vamos a ver si... Si... Vamos a preguntar, a ver, cómo se prepara también los bares, la parte de la gastronomía para poder recibir... Mirá, por lo menos con televisores. Hay. Hay de todo. Mirá, ahí lo tenemos. Gastón, permiso. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien. Escuchame. Estamos hablando de la Copa América porque no falta nada. Se viene, de hecho, el primer partido, jueves, a las 9 de la noche. Claro. ¿Cómo se preparan ustedes? Mirá, nosotros vamos a tener una promoción en Quilmes, que comprando una lata, escaneando el código, te vamos a dar una lata de regalo. Y aparte vamos a hacer un prode entre los presentes y el ganador se va a llevar un vaso de Argentina. Se va a poner picante eso. Se va a poner lindo, sí. Siempre esperando. Con la mejor pizza de Carlos Pá, ¿no? Claro. Bueno, ¿van a tener promos en la gastronomía y demás como para alentar a que la gente venga a ver los partidos aquí? Sí, sí, sí. Tenemos buena convocatoria, ya que estamos acá en el centro, el 9 de julio 7. Y bueno, vamos a recibir mucha gente, seguramente. Gastón, ¿te ha pasado de gente que de repente, incluso hasta como cábala, viene cada partido de la selección a ver el partido aquí? Sí, sí, tenemos muchas cábalas, vienen con banderas, se sientan en los mismos lugares de partidos anteriores, así que sí, sí, seguramente. ¿Te dicen guardame esa silla porque si no? Sí, no hacemos reservas, siempre por orden de llegada, pero bueno, la gente ya sabe y se viene una horita antes para estar con los lugares de ellos. Y en el caso de festejar, ¿estamos acá nomás? Sí, estamos acá nomás en el centro, así que seguro lo pete. Bien, así que entonces van a estar presentes con todos los partidos, por lo menos de la selección nacional. Sí, todos, ¿no? Todos los partidos. Todos los partidos también. Si no pudiste viajar a Estados Unidos, tifosi es la mejor opción para ver la Copa América. Perfecto. ¿Y cuánto vale una pizza, por ejemplo? ¿Cuánto vale una pizza? ¿Hay promo también? Tenemos la musalera en 8.900 y de ahí para arriba. Claro. Así que bueno, el gusto de cada comensal. Y la pizza obviamente va acompañando a cerveza y con la promo esa que vos decías. Sí, y hasta las 7 de la tarde, desde la mañana hasta las 7 de la tarde, tenemos una promo en pizza en 7.900, la musarela grande de 8 porciones. Bien, perfecto. Bueno, Pablo, está bueno como para ir sabiendo también porque de repente se vienen tempranito, hacen la previa acá y bueno, después se quedan a ver el partido. Fundamentalmente para guardar un lugar que es lo más importante y es lo que vos decías. Sí, sí, sí. Así que los esperamos a todos y bueno, con un clima festivo para la inauguración que va a Argentina. Claro, totalmente. Argentina-Canadá a las 9 de la noche, ¿no? Mirá, ahí ya están, ya está todo decorado, ya a full. Sí, ya estamos, ya tenemos todo listo. Muy bien. Claro. Sí, sí, tremendo. Gracias, Gastón. Bueno, gracias a ustedes, una visita. Gracias. Dale, saludo. Dale, saludo, Pablo. Gracias. Gracias, Gastón. Qué lindo, qué lindo, Pablo. Muy lindo. Sí, sí, sí. Es muy lindo este, sí, este espacio porque bueno, es un clásico de Carlos Paz para poder, bueno, venir a disfrutar de los partidos. Tienen pantallas y demás, así que la gente lo elige mucho y bueno, se preparan también con promociones de los gastronómicos para poder disfrutar de los partidos, Pablo. Beto, vos tenés cábala, lo ves en tu casa, con amigos. Viste que hay gente que le gusta verlo solo, otros con amigos, otros con un ferné dando vuelta allí, picadita. ¿Cuál es la cuestión? A ver, ¿cómo es lo tuyo? Mira, yo me prendo la picada de cualquiera, no tengo problema, lo miro en casa, a donde haya picada en realidad. Bien. Eso, eso, no, 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 no soy cabulero para nada. De hecho, sinceramente, sí me gusta ver los partidos de la selección porque me gusta todo el folclore que se arma alrededor, ¿no? Pero no, no, no soy cabulero para nada, acompaño a donde sea. Muy bien. Eso sí. Donde le inviten a comer. Y con picadita por medio, por supuesto. Le inviten a comer ahí. Total, men. ¿Para qué vamos a andar con vueltas? Sí, total. Exactamente, exactamente. Uno tiene que poner buenas energías donde sea. Por supuesto, hay que ir con positivismo. Y si llega a perder la Argentina, donde va a quedar el ánimo por el piso, aproveche usted y termine de comer, ve todo lo que queda. Y listo, así no sobra nada. ¡Claro! O festejamos o ahogamos penas, no importa. Exactamente. La excusa siempre es buena. La excusa siempre es buena para juntarnos. Está bueno eso. ¿Te queda algo más en el recorrido, Beto? Contanos. No, mira, Pablo, después si querés, en otro móvil vamos a ir directamente a ver también el tema de las camisetas. Si han aumentado o no, ¿te acordás que cuando salieron las camisetas habíamos preguntado? Bueno, si querés para mañana podemos preparar eso también, porque de repente también hay mucha gente que se quiere comprar la camiseta, algunos llegan a la oficial, otros no. Vamos a ver también cómo se prepara o qué se puede comprar la gente para poder celebrar también y llevar los colores acá. Claro, y hay que poner la camiseta, hay que buscar la camiseta que tiene las tres estrellas, no va a andar con la vieja, la que tiene dos estrellas, las tres. No, no, las tres. Las tres. Sí, 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 cuando muchos le pegamos un papel, ¿te acordás de esos papeles que nos hacían? Uy, ya hace tanto que no fui a la escuela, que los que usábamos en jardín. No, 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 el otro. ¿Cuál? El glacé, el papel glacé, el brilloso ese. Ese, claro, de papel glacé. Es que los chicos hoy no saben lo que es papel glacé, esto, perdón, pero nos hemos tirado un balde de años. Tampoco voy a decir, se perdió. Claro, claro, todo virtual, todo virtual. Bueno, ahí te das cuenta los años que tengo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, mañana entonces vamos por la camiseta. Mañana vamos por la camiseta, Paulo. Bueno, y le vamos a recordar a la gente también, a los abonados de Carlos Paz Televisión, que nuestro canal va a hacer un sorteo para estar presente en la Copa América y vamos a estar regalando la camiseta también, que no es una cuestión menor para esto que estábamos hablando puntualmente. Así que ya está abierta la posibilidad de inscribirse. Claro, totalmente, Paulo. Tenemos la camiseta oficial, ¿no? Está, la camiseta original. Y también hay muchos kits del hincha. Así que si no te ganas la camiseta, vas a seguramente tener para hacer lío, para celebrar, para festejar, porque todo eso lo vas a tener con la promo y el sorteo que tiene CPTV para todos los abonados y la gente que nos sigue a través de las redes. Exacto. Y también, por si faltaba algo, la frutilla de este postre es que la Copa América completa la vas a poder ver por CPTV en todas sus alternativas. Hay tres canales, al menos, que transmiten la Copa América y vas a poder elegir cualquiera de ellos, ¿eh? Desde Teisa Sport, Telefe, la TV Pública, el que más te guste lo vas a poder ver también por CPTV. O sea, te dejamos el plato servido, literalmente. Todo, todo. O sea, no vas a tener excusas, Pablo. Es así. Nadie va a tener excusas. Beto, nos encontramos mañana, entonces hacemos la camiseta, a ver qué onda con eso también, ¿eh? Mañana nos ponemos la camiseta, Pablo. Nos vemos. Chao, Beto. Hasta luego. Buen mediodía para vos y para Dan allí en el... Chao, chao. Hacemos nosotros nuestra primera pausa...